Hola mis cuervitos preciosos, tenemos un gran comienzo en la base de la baraja, con la carta del mago, el inicio por excelencia. Tu triada te marca a través de tus seres de luz, que tienes la fortuna en todo aspecto contigo, solo tienes que encaminar al sitio correcto, eso te dará tu intuición y el libre albedrío. Te sugieren compartir y departir con personas que te busquen y sean de aura transparente para tu vida. No es solamente dar lo que nos sobra, es compartir lo que nos gusta y agrada con ellos. Solo así avanzarás en lo espiritual. Que vas por buen camino mi cuervis, la carta del mundo te da expectativas de trabajo y amor en lugares fuera de tu entorno. Tal vez encuentres el amorcito en tu viaje, ya sea de placer o por trabajo. Está pendiente de tu signo escondido, ¿eh? Ahora te toca muy fuertemente signos de aire. En general, vive, disfruta y deja vivir. Que el universo te colma de cosas buenas. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye, bye. Suscríbase, suscríbase. Esto fue el Búnker del Cuervo. Nunca más.